Luis Valdés, actual gobernador regional de la Libertad, sostuvo que para él sí existió corrupción en la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic, a cargo de la constructora Odebrecht. Sin embargo, aclaró que ésta se habría producido durante la negociación del contrato en la gestión de la prista José Murgia. Corrupción, y a mí me parece que en la concesión de la tercera etapa de Chavimochic ha habido actos de corrupción y tienen que descubrirse. Es que no tenemos nada que defender, porque el contrato no se ha firmado en nuestra gestión. Entonces, si tuviésemos que defender de repente si hubiéramos firmado un contrato que a todas luces es un contrato adverso a los intereses del país. Entonces, nosotros no tenemos que defender, que defiendan a aquellos que han sido gobierno regional en la época en que se firmó ese contrato lesivo. La autoridad regional acudirá a la citación programada para este martes en la Comisión Lavallato, que preside la congresista Rosa Bartra. Para esta misma sesión del grupo de trabajo han sido citados los exgobernadores César Acuña y José Murgia. Mi rechazo, sí, a aquellas personas que hoy están en el Congreso y utilizan eso como una arma, una herramienta para avasallar a los adversarios. Eso tiene que estar vedado. Valdés Farías duda de la independencia del grupo de trabajo, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, a quien pidió citar y pasar a la situación de investigada, a Keiko Fujimori, acusada por colaboradores eficaces del caso Lavallato, de recibir aportes para su campaña electoral de Odebrecht.